Vamos de inmediato con el detalle de la información. El presidente de la república, Alan García Pérez, ha destacado que en los últimos años el Perú ha experimentado un despegue económico debido a la inversión pública y privada. Estas palabras las dio en la inauguración de un nuevo centro comercial en San Martín de Porres. El jefe de estado, Alan García, destacó que nuestro país ha alcanzado una de las mayores tasas de crecimiento del mundo. Y eso fue posible a la inversión pública y privada. Nuestro país ha iniciado un despegue que no es artificial ni momentáneo. Nuestro país no se sustenta sobre el subsidio momentáneo al consumo o algunos sectores sociales. Nuestro país que ha alcanzado tasas de crecimiento las mayores del mundo, lo ha hecho a través de la inversión privada y pública. El mandatario sostuvo que debido a la gran inversión en los últimos cinco años, en nuestro país se han construido 138 mil obras y ello permitió la generación de mayor empleo. El jefe de estado ofreció estas declaraciones durante la inauguración del centro comercial Gran Caquetá Plaza, en donde visitó cada uno de los puestos y en su recorrido no dudó en cantar y bailar con los comerciantes. Quienes han comprado aquí han acertado y quienes han promovido este centro comercial popular al alcance de la mano del distrito, también han acertado que están señalando un camino que debemos repetir, reproducir y multiplicar. Posteriormente, el presidente de la república, Alan García, inspeccionó el avance de obras de la Costa Verde. El mandatario fue informado que a la fecha se han construido 2.200 metros lineales de sardineles, como parte del proyecto de modernización y rehabilitación de la Costa Verde. La obra contempla la construcción de 7.800 metros lineales y debe estar concluida en su totalidad el mes de enero. Nure Giraldez, Clemente, TV Perú Noticias.